El Papa Francisco anunció a través de la Anunciatura Apostólica la designación de Obispo de la Diócesis Toacana S.E.R. Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, al actual Obispo titular de Cisa y Auxiliar de Antequera, Anjaca, la noticia fue anunciada en el Observatorio Román el día de hoy 20 de octubre, del presente año a medio día tiempo de Roma. ¿Quién es el nuevo Obispo? De acuerdo al comunicado del Episcopado Mexicano, el Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero nació el 7 de julio de 1964, en San Luis de la Paz. Guanajuato, diócesis de Celaya. Cursó sus estudios primarios en la Escuela San Francisco, en su tierra natal, cursó la secundaria, la preparatoria y el curso introductorio en el Seminario Diosesano de Celaya. Cursó su formación filosófica y teológica la llevó a cabo en el Seminario Conciliar de Querétaro. Recibió la ordenación sacerdotal el 18 de mayo de 1989, de manos de S.E.M.O.N.S. Jesús Humberto Velázquez, entonces Obispo de Celaya. A lo largo de su ministerio ha desempeñado los siguientes oficios. Auxiliar de formación en el curso introductorio del Seminario de Celaya de 1989 a 1990, y responsable del mismo curso de 1990 a 1992, durante estos años fue, también, asesor diosesano del Movimiento Familiar Cristiano. Fue asesor de 1992 a 1993, del Grupo de Tercero de Teología estudiando en la Universidad Pontificia de México. De 1993 a 1995 fue vicario en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en Villagrán, Nto, y representante diosesano de Ixias. De 1995 a 1999 estudió la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. De 1999 a 2001 fue parroco de San Isidro Labrador, en Celaya, Nto. De 2001 a 2007 fue parroco de San Luis Rey de Francia, en San Luis de la Paz, Nto. Desde el año 2000 es miembro del Colegio de Consultores de la Diócesis de Celaya. Desde 2007 es rector del Seminario de Celaya y miembro del Consejo Presbiteral. El 20 de noviembre del 2012 Simens.es, Benedicto XVI donombra obispo titular de Cisa, y auxiliar de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Ordenado obispo el 5 de febrero del 2013. Responsable de la dimensión episcopal para la pastoral vocacional de la SEM, para el trienio 2016-2018. El 20 de octubre del 2018.es.es, Francisco lo nombra obispo de la diócesis de Tehuacán. ¡Suscríbete al canal!